Hola muchachos, mira nomas, chulo cuaco, chulo cuaco, ahí va mi hijo de tigre pinjito, ahí está, guapón del capricho, álzalo, 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 eso, chinga, ya nomas, que chulo cuaco, agarre ese camarincito, agarre ese camarincito, dígalo, a una mano, eso, álalo, 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 que no se arme capricho, ya nomas, el pequeñito, hasta acá los me salta con la escuela, bravo este barco, eso también, eso también, eso, eso, ahí está, ahí está el camarincito, un cuaco, un capricho, chulada, 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 buen frío, ya nomas, ya nomas, eso es español, claro, eso es español, ahí nomas, chicos, no he hecho nada, no he hecho nada, ahora sí, que me quedé ando nadando, como dicen, ah, pinche tabarici esto, muchacho, eso, échale el aplauso,